El Dios de la Alianza, que nos busca para comenzar un diálogo de amor. Ya en el bautismo sembraste en el corazón de cada una la semilla de esa alianza. Y hoy venimos a decirte que entregamos todo nuestro amor para que esa semilla sea fecunda y dé muchos frutos. Tú elegiste un terrumio, una familia que es Schoenstatt, y en ellos elegiste tu santuario. Nos llamaste a través de nuestro Padre Fundador, tu instrumento predilecto, que nos enseña a crecer en la alianza. En el Arte de Fundación escuchamos tu invitación. ¿Acaso no sería posible que la capillita de nuestra comunidad se convierta al mismo tiempo en nuestro tabor, donde se manifiestan las glorias de María? ¿No podríamos realizar una obra apostólica más grande, ni dejar a nuestros sucesores una herencia más preciosa que inducir a Nuestra Señora y Soberana a establecer aquí su trono, distribuir sus tesoros y obrar milagros de gracia? Quisiéramos convertir este lugar en lugar de perigrenación y de gracias. Queremos incorporarnos a la alianza sellada por nuestro Padre y Fundador el 18 de octubre de 1914, que dio origen a la familia de Schoenstatt. Por eso, en este santuario, que este año se encuentra de jubileo, de la madre, reina y victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, solicitan hoy, 32 aliadas, sellar una alianza de amor con ella. En este santuario de la madre, reina y victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, vamos a llamar a las 22 aliadas. Arianna Castillo, Camila Santillán, Daniela Gutiérrez, Doménica Tapia, Doménica Salazar, Emily Chiriguaya, Gabriela Pucha de Cela, Lía Villegas, Luciana Castro, Maiter Zuber, María José Manosalvas, Anaílla Ubal, Renata Uballo, Amelia Ceballos, Isabela Cabrera, Milena Kimi, Manuela Cruz, Micaela Cruz, Ana Sibar, Ana Paula Quiroga, María Emilia Mora, Dairis Caina, Arianna Villamar, Arianna Garcés, Salet Monteverde, Lidia Tapia, Dana Vélez, Andrea Jacome, Doménica Quintanilla, Fiorella Paez, Victoria Roca y Ana Paula Ochoa. Queridas jóvenes, ¿están convencidos que la madre de tres veces admirable de Schoenstatt las ha llamado a sellar una alianza de amor con ella para la renovación de la Iglesia y del mundo? Sí, lo digo en la vida. ¿Creen en la conducción especial y en el destino histórico de la familia de Schoenstatt llamada a participar en la misión que tiene María para nuestro tiempo? Sí, creen. ¿Creen que la madre de tres veces admirable de Schoenstatt ha establecido su trono en el santuario, desde donde regala gracias de cobijamiento, transformación y envío apostólico? Sí, creen. ¿Reconocen que Dios ha elegido al padre Kentenich, nuestro fundador, como cabeza de la familia y portador de la misión de Schoenstatt para todos los tiempos? Sí, lo digo en la luz. ¿Están conscientes que a través de esta alianza renuevan su bautismo y asumen responsablemente su misión apostólica en la Iglesia? Sí, lo digo en la iglesia. ¿Están dispuestas a contribuir en la medida de sus fuerzas a capital de gracias, ofreciéndole a la Mater en el santuario el fiel cumplimiento de su deber? Sí, lo digo en la iglesia. ¿Están conscientes que a través de este acto se incorporan a la Alianza de Amor sellada por el padre fundador de la familia del 18 de octubre de 1914 y que fue origen de una irrupción de gracias? Ahora, ante la presencia de Dios y de la familia de Schoenstatt y sus familias, pueden decir su oración de alianza. Oración de Alianza Querida Madre y Reina, tres veces admirable de Schoenstatt. Te agradezco que a pesar de mis debilidades, me hayas llamado para sellar la Alianza de Amor contigo. Yo sé que tú me aceptas y me amas. Quisiera regalarte a ti con todo lo que soy pidiéndote. Acéptame en la Alianza de Amor que tú sellaste con el fundador de Schoenstatt, el padre José Kentenich, el 18 de octubre de 1914, en el santuario original. Sé tú mi madre y educadora y condúceme de tu mano a una vinculación vital con Cristo, tu hijo. Yo quisiera esforzarme por una vida conforme a los principios de nuestra fe. Ayúdame a aspirar según el ideal de pureza. Bendíceme y concédeme ser una presencia tuya para otros, de tal modo que quien me mire a ti te vea. Con alegría te regalo todo, también aquello que más me cuesta por la renovación religiosa y moral del mundo de Schoenstatt. En virtud de la consagración, pertenezco a la comunidad de la juventud femenina de Schoenstatt. Fórmame según nuestro ideal común, ser una pequeña María, una pequeña reina coronada, una Azucena. Deja que a través de mí, muchas chicas encuentren su camino hacia Dios. Con el fundador de Schoenstatt te digo, creo firmemente que nunca perecerá, que permanece fiel a la ansia de amor. Amén.